Preocupados por el desarrollo óptimo de niños menores de 5 años, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a través de la Dirección General Prospera y en colaboración con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, dio este viernes el arranque oficial a la Estrategia de Desarrollo Infantil en Salud. Tras dos años de trabajo, lo que se busca con este programa es mejorar el desarrollo infantil en los ámbitos motor, cognitivo, socioemocional, familiar, así como la identificación de factores de riesgo y problemas de desarrollo. Asimismo, detectar a recién nacidos que presenten problemas cognitivos como son metabólicos, auditivos y cardíacos, por medio de las pruebas de tamizaje EDI y la diagnóstica confirmativa. Por su parte, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud, destacó que el sistema de salud en el Estado ha presentado avances significativos. De ahí que la administración del gobernador Medina, desde el 2009 que tomó la oficina, ha sido una ocupación de los servicios de salud, el poder establecer una política pública a favor de la prevención y la atención de los problemas más importantes que padece la niñez. Pensamos que la detección temprana y el tratamiento oportuno, pues es lo ideal en cualquier tema de salud. En estos programas hemos pretendido atacar las principales causas de muerte y discapacidad de menores de un año y son programas que se han venido consolidando. De igual manera, se dio a conocer la creación del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, cuyas funciones serán diagnosticar, manejar, referir, investigar y capacitar a las personas involucradas en el tema, brindando además los servicios de psicología, pediatría, neurología pediátrica, audiología y foniatría, terapia de lenguaje, medicina física y rehabilitación. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Katy Garza. Gracias. 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 Gracias.